Yo nunca me hubiera imaginado de tener como que ese don, porque me sale muy natural el boxeo, no es algo que hay personas que tienen que practicar ciertos movimientos, hay ciertos golpes. Creo que ahí fue como que eso de que ganándole a tantas campeonas en mis inicios, más aparte, lo que todavía podía aprender, como que fue lo que me dio a decir, ok, le voy a seguir echando a ganas a ver hasta dónde puedo llegar. Citlaly Ortiz, de 24 años y originaria de Coachella, buscará dar un nocaut y consolidarse dentro del pugilismo mexicano en la división de los 75 kilos en París 2024. La pugilista, quien creció en San Felipe y Mexicali, se convertirá en el segundo atleta bajacaliforniano en competir en el cuadrilátero olímpico. Ortiz comenzó en el boxeo en 2008 acompañando a su hermana, pero pronto destacó, defendiendo los colores de Estados Unidos y consiguiendo un campeonato del mundo juvenil en 2017. En 2017, Citlaly decidió representar a México, sumando seis campeonatos nacionales. Sin embargo, su camino a los Juegos Olímpicos no fue fácil. Pues el proceso ha sido muy duro, pero también ha sido como de disfrutarse en cierto aspecto, porque estoy logrando lo que yo un día me propuse. Entonces, es verlo por el lado positivo también. Después seguimos participaciones, pues me dieron la oportunidad de la Federación Mexicana de pelear en el primer clasificatorio que fue en Italia en marzo. Me sacaron otra vez a la primera y son en esos momentos donde te quedas como que ya no se va a poder, no se va a lograr. Entonces, incluso hubo plática de que ya no me iban a dar oportunidad para Tailandia. Entonces, era como que ya no sabía qué esperar. Sí me dio un bajón, regresé a casa triste. De hecho, mi papá también estaba un poquito muy desilusionado, porque él sabe el potencial que tengo y él, muy dentro de su corazón, sabía que yo podía lograr la clasificación. Nada más me dijo, es que hay algo que no te estás haciendo, que te está faltando. Dijo, tienes que trabajar. Como nunca lo has trabajado, para que también Dios vea y diga, ¿sabes qué? Se lo merece. Todo su esfuerzo, todo, me enfoqué demasiado y ya como que era matar o morir. Entonces, gracias a Dios en Tailandia, el último clasificatorio se logró, se logró el boleto olímpico. El 3 de junio, en Bangkok, Tailandia, Ortiz derrotó a la nigeriana Patricia Adanma con un contundente 5 a 0, asegurando su boleto olímpico. Ortiz, a pesar de la desventaja de altura frente a sus rivales, se muestra confiada y preparada. He estudiado bien a mis oponentes y estoy lista para corregir detalles, afirmó. Con el apoyo incondicional de su padre, Citlaly Ortiz buscará colgarse una presea olímpica en París. Representar todo Baja California ya es un honor para mí y todo el apoyo que he recibido, tanto como de San Felipe, como de Mexicali. Hasta Tijuana he llegado, entonces, pues es muy, algo muy, me causa mucha felicidad que me puedan aceptar y que sigan mi carrera y ojalá me sigan también a estos Juegos Olímpicos y voy a tratar de darle el mejor esfuerzo para traerles resultados y, pues, enorgullecerlos más.